Son las ocho en punto. Bueno, tenemos una candidata a la Asamblea Departamental de Arauca, se trata de Lady Vanessa Guadamo, por la Liga de Gobernadores Anticorrupción, quien aspira a la Asamblea Departamental. Vanessa, muy buenos días, gracias por aceptar la invitación, y bueno, y usted toma de un momento a otro esta decisión de ser candidata a la Asamblea Departamental de Arauca. Hola, muy buenos días, Carlos, ¿cómo estás? La verdad no fue una decisión que yo estaba buscando, pero Dios tiene un propósito con cada persona, la verdad pues, vuelvo y le digo, no estaba buscando esta oportunidad, llegó sola, me propusieron, acepté, me pareció pues una bonita experiencia, porque pues la verdad me consideraba política, no me gustaban a estos temas, ni verme involucrada en nada de esto, y pues bueno, Dios me brindó una oportunidad, y pues dije, vamos a aprovecharla, a ver qué se le puede hacer, y en la mano de Dios, siempre le he dejado las cosas a mi Dios. Bueno, Vanessa, ¿cómo le fue en los diferentes municipios con su candidato a la gobernación, y también pues usted, como dice, buscando sus boticos? Ah, pues en los demás municipios nos fue muy bien, en el municipio de Tame, Arauquita, Fortul, Sarabena, por allá nos fue muy bien, tuvimos mucha aceptación, gracias a mi Dios en los demás municipios, la gente pues nos apoyó, se dieron de cuenta que de pronto éramos personas jóvenes, nuevas, y la gente a veces quiere un cambio, porque todo el tiempo usted mira las mismas caras, los mismos, los mismos, los mismos, entonces, de pronto las personas nuevas no tenemos como esa ambición a querer hacer cosas malas, a robar, o sea, no, queremos como que de pronto las cosas puedan mejorar y puedan cambiar y nos den la oportunidad, y con el ingeniero de Juan Pablo nos fue muy bien, mucha aceptación, gracias a Dios, en los demás municipios la gente muy contenta, muy feliz, nos recibió, y pues eso es muy satisfactorio para uno, ¿no? Bueno, Vanessa, ¿y cree usted que cumplió la tarea durante este proceso de campaña política para pedir el voto, o es difícil llegar a la comunidad, a las diferentes personas, venga, mire, voten por mí a la asamblea departamental? Bueno, al comienzo pensé que era difícil, pero después me di cuenta yo misma que pues es una tarea fácil, solamente que es un poco desgastante porque a veces uno se encuentra con gente maleducada, grosera, entonces pues uno le sabe llegar con la carisma, la amabilidad, más que todo uno como de mujer, uno siempre con una buena vibra, toda sonriente, hola, ¿cómo estás? Buenos días, mire, ya tienes candidato a la gobernación, a la asamblea, y usted por ahí se le va metiendo a las personas, ¿me entiende? Tú le regalas una tarjetita, un folletico, le comentas, le hablas acerca de tus propuestas, y pues es chévere, es chévere porque pues a veces la gente te abraza, cuenta conmigo, mira, venga, te paso tu número, o sea, sí, y pues para mí en estos meses, que fueron casi como cuatro meses, pues al comienzo me dio duro, pero después vi que la tarea era fácil, me encuentré, me empapelé como en el cuento, me supe meter ahí, y después vi que era como más relajado, y entonces pues, yo soy una joven de 26 años, me di cuenta que pronto en la universidad, en el gimnasio donde yo acudo, miraban que yo era joven, y decían, ay, Vanessa, yo no sabía, o sea, ¿me entiende? Me abrazaban, me decían, no cuenta conmigo, entonces para mí esas cosas me llenan, como que me da alegría, yo le mire, pensé que de pronto la gente me iba a rechazar, me iba a hacer, no, usted qué hace, metía en eso, ¿me entiende? Pero conté mucho con el apoyo de mi familia, y de muchas personas que me impulsaron a esto. Vanessa, ¿tiene usted de pronto algún proyecto que beneficie Arauca, que diga, bueno, yo llego a la asamblea, yo como diputada voy a luchar para que este proyecto sea aprobado? Sí, claro que sí. Bueno, hemos estado trabajando de parte con el ingeniero Juan Pablo, candidato a la gobernación de Arauca, yo le comentaba ahí mis propuestas, yo le decía, le voy a hacer algo como desenmarcado a la politiquería tradicional, quiero algo diferente. Me he enfocado, mi lema, mi fuerte, siempre va a ser como defender el derecho a las mujeres, y mi lema es incrementemos el deporte y no al maltrato a la mujer. El deporte aquí la gente yo veo que se olvida mucho de la salud mental, yo siempre he dicho que hacer deporte te ayuda mucho más que todo en tu salud mental, como incrementar el deporte más que todo a las mujeres. Por lo tanto, las mujeres muchas veces nos quedamos calladas ante muchos maltratos que sufrimos a diario, ya sea psicológico, verbal o físico. Entonces, yo siempre he querido como incrementar el deporte en el departamento de Arauca, ¿me entiende? Que pueda haber un lugar, o sea, a mí me gustaría gestionarlo, y que un ejemplo, la gobernación o la alcaldía lo pueda aprobar, que es hacer un gimnasio, ojalá sea gratuito, y que puedan asistir más que todo, que sea exclusivo para mujeres. Me gustaría que sea exclusivo, pero si puede hacer un ISEC, no importa. Que las personas puedan ir y se puedan como distraer quizás de los problemas o de las cosas que pasan a diario, y puedan tener un lugar donde poder acudir, que las mujeres podamos recibir también ayuda psicológica, por lo que te venía comentando acerca de los maltratos que se presentan a diario aquí en el departamento de Arauca. Ese sería, para mí, mi fuerte, uno de mis proyectos fundamentales en mi proyecto como asambleísta. Vanessa, algo, o sea, lo que pronto usted va a entender es que los gobiernos de turno que han estado, han tenido como olvidada a las mujeres. Sí, más que todo aquí en el departamento de Arauca, lo digo en general, ha reinado el machismo, ¿cierto? Todos estos mandatos siempre han mandado hombres, 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 hombres. Entonces, no tengo nada en contra de los hombres, pero sí me gustaría que de pronto llegara una mujer, que fuera una mujer que gestionara, fuera vocera, una mujer agradable, que no sea antipática, grosera, que porque agarró poder se sublevó. No, ya la miramos a contar con ella, porque, mire, ella nos puede ayudar a gestionar, a hacer gestión. Uno como asambleísta solamente, pues, hace gestión para que esos proyectos puedan ser aprobados por los altos gobernantes y, pues, se puedan cumplir lo que uno sueña, lo que uno quiere, ¿me entiende? Y claro que sí se han olvidado muchas cosas, porque siempre hablan de otras cosas que no deben hablar o se enfrascan en otros temas y uno dice, bueno, pero están olvidando de esto, están olvidando de esto. Entonces, de pronto, uno que sí tiene la ambición de hacer las cosas buenas, quizás de pronto la gente no le da la oportunidad, ¿me entiende? Hay temas como que llegan a la Asamblea Parlamentar y se olvidan de gestionar a nivel nacional. ¿Usted tiene propósito de gestionar ante el Gobierno Nacional de traer algún proyecto importante para Roca? Claro. A mí me gustaría mucho apostarle lo que le venía comentando, lo del tema de la salud mental. Me gustaría apostarle mucho a eso porque, no sé si usted, Carlos, se dio cuenta que un tiempo se disparó esto que se suicidaba casi todos los días las personas, más que todo eran jóvenes, hombres, mujeres, niñas, y yo decía, Dios mío, ¿por qué le estamos siendo como caso omiso a todos esos atropellos que se cometen acá? O sea, me gustaría que incrementáramos más eso para que ese tipo de cosas no se sigan presentando más. porque de verdad es muy triste que un joven con todo su mundo lleno de vida, o sea, opte por la opción de quitarse la vida, ya sea porque no hay oportunidades de empleo para nosotros, que de pronto las mujeres no nos dan la oportunidad en cargo público, más que todo el tiempo nos atropellaban en ese sentido, como que, ay, no, usted no tiene experiencia, como que usted no sirve, como que váyase para su casa, váyase a creer chinos, o sea, como que todo eso genera maltrato. Pero le digo porque yo fui maltratada, yo actualmente pues estudio Administración de Negocios Internacional, estudié en sexto semestre, y tengo otros títulos, pero la verdad siento que esos otros títulos que he generado en mi proyecto de vida, a lo largo de mi vida, no han servido de nada, porque a veces llegaba yo con mi hoja de vida aquí, y me decían, ah, no, váyase para su casa, usted no tiene experiencia, váyase. Y yo decía, pero bueno, Dios mío, ¿cómo voy a obtener experiencia si no me dan la oportunidad? ¿Cuándo yo voy a adquirir experiencia? O sea, ¿por qué? Entonces, o muchas veces, y lo voy aquí a hablar a carta abierta ya que tengo este espacio, yo llegaba allá y me decían, bueno, pero ¿cómo es que es? Déjese de ver, y yo decía, pero ¿cómo así? Que yo tenga que acostarme con alguien para que me metan a trabajar, y eso es una falta de respeto, y de personas que están allá en el mando, y usted dice, Dios mío, no, esto no puede seguir pasando, la verdad no, y estamos dejando pasar muchos detalles por alto, y yo sé que, pues, aquí la verdad estamos mal, porque debemos de cambiar, sobre todo, ese tipo de cosas. Bueno, Vanessa, haga la invitación para que voten por usted, ¿cómo la pueden ubicar en el tarjetón? Si ese tarjetón tiene número, no tiene número, porque haga la invitación. Bueno, yo les quiero hacer la invitación a toda la población del Departamento de Arauca a que voten por el partido Liga de Gobernantes Anticorrupción. Vamos a una lista cerrada de la Asamblea, donde Franklin García, en cabeza de la lista, Lidia Vanessa Guadazmo, yo voy de segunda, solamente es marcar al logotipo. En el tarjetón que le van a dar a la Asamblea, va a aparecer el partido solito, sin número, entonces solamente es darle una X en el partido Liga de Gobernantes Anticorrupción. Ahí ya estarían votando por mí a la Asamblea, y les quiero hacer la cordial invitación para que voten por el ingeniero Juan Pablo Jiménez, candidato a la gobernación. Bueno, muchas gracias, Vanessa, por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias a usted, Carlos, para mí es un placer estar aquí. Bueno, son las 8 de la mañana, 10 minutos, pasó a esta hora de la mañana a través de nuestra mesa de trabajo y nuestras redes sociales, en la clave política, Lady Vanessa Guadazmo, candidata a la Asamblea Departamental por el partido Liga de Gobernantes Anticorrupción. Dice que no tiene número, la que la pueden buscar es solo con el logo, en la lista de la Asamblea, y marcar el logo de este partido político. Son las 8 de la mañana y 10 minutos, hemos llegado al final de nuestra agenda informativa, estaremos atentos durante este fin de semana, qué pueda suceder, qué pueda pasar sobre el proceso electoral, y también estaremos el día domingo, informando cómo avanzan las elecciones regionales en el departamento de Arauca.